Música Soy orionda de aquí, de la comunidad de San Vicente Y hemos tenido a cargo desde hace muchos años el proyecto del Ecomuseo Digo proyecto porque todavía no se ha terminado Estamos empezando a trabajar para ver si con los recursos que se recojan Irle dando forma y terminar el proyecto ya El museo nació para todos los artesanos Para que todos los artesanos traigan su cerámica a vender acá Es un sueño que nadie se lo cree, verdad, que está acá Y es bueno porque todo el mundo trae su cerámica Y el turista pues nos vamos a conocer más Y hay más fuente de trabajo Entonces estamos trabajando ahora con lo que es un proyecto de Texas que tenemos Que ese proyecto pues va a ayudarnos pues también a ver si podemos entechar todo el Ecomuseo con tejas Tanto para, digamos, darle una presentación diferente y para refrescar Porque la teja es más fresca Entonces por eso es que hemos hecho ese proyecto para ver si con la misma gente de la comunidad Pues podemos hacer ese acabado que necesitamos Un frente más como un corredor para refrescar Y entechar todo lo que es la parte museográfica por lo menos primero, verdad Bueno, nosotros aquí trabajamos unidos Somos un compañero que trabajamos en Las Pejas Y vamos a traer el barro a tres kilómetros aquí Lo traemos en camión Lo preparamos cuando vieron a ustedes ahí en la piscina esa que se metió la niña A remojar y después de ahí se pone a remojar Después al día siguiente venimos a amajarlo con los pies Después de lo que hemos dejado con los pies le echamos el cierre de caballo Después de ahí le damos la textura Le damos la textura y entonces de ahí comenzamos a hacer la teja Cuando la teja la pasamos allá la jalamos con el galápodo Y la gradilla, la gradilla es la que estaba formando la teja La teja se cocina en el horno con leña de guásimo Y hasta el día siguiente se saca, que esté lista La sacamos y volvemos a quemar más Hasta quemar todo esto que ven acá Bueno, la tierra esta la traemos para las tejas Es totalmente municipal, no hay problema para la tierra Lo vamos a traer Se dura un día para recoger todo el material El barro, la leña y el cagajón de caballo El estiércol Eso nada más, no hay problema para nada de eso Y lo otro de la arcilla, de la cerámica Si tenemos problemas con la tierra Porque son una finca privada Y entonces están pidiendo demasiado dinero Que para nosotros, tanto para el país Pues no es lo conveniente, digamos Pagar tanto por un material Que en realidad si se pone uno a pensar Es un material que es del Estado La materia prima, el barro, todo lo que es La arcilla es material del Estado Entonces en eso hemos estado trabajando Pues hace, ya llevamos dos años Formando, digamos, la cooperativa formada Después se fue y se hizo una declaratoria De interés cultural, es tangible Que es los materiales de nosotros Que utilizamos para la cerámica Somos dos comunidades que trabajamos Vivimos sobre eso Guaitil y San Vicente Somos los dos pueblos Ahora está una asociación de artesanos De Guaitil y San Vicente Bueno, en el Ecomuseo Pues se encuentran muchas cosas Digamos, tanto la elaboración de todos O sea, los trabajos de todos los artesanos Que están en exposición y venta También encontramos todo lo que es Lo que la comunidad ha querido hacer Y mostrar para los visitantes Que es una pequeña demostración Que se hace de cómo es la comunidad Si ustedes ven un poco de piecitas Por todos lados Son de diferentes artesanos Están muy interesados en traer productos Porque cada fuente de trabajo Que tengan ellos, digamos Para poder lograr recursos Pues también les gusta Y en realidad que Con ese fin se ha hecho el Ecomuseo Y el Ecomuseo es Bueno, primero rescatar la parte cultural La cultura Y después pues también Mejorar la situación económica De los artesanos Y de la comunidad en sí No solo de los artesanos Pero antes la gente se iba Porque no había fuentes de trabajo Y entonces iban a buscar un lugar Donde se les diera mejor vida Aunque no hayan estudiado No hayan hecho nada, verdad Pero buscar una Y esto pues ha mejorado un poco La parte del Ecomuseo Porque ya es poca la gente que se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!